Hoy hicimos pública una nota y además comunicamos a la Junta Electoral nuestra decisión de declinar el derecho que teníamos de participar en la segunda vuelta. ¿Cuál es el análisis que han realizado? Bueno, indudablemente, si bien existe más de un 50% de votos, ¿no es cierto?, que no han estado en el oficialismo, creemos que nosotros, con la lista que salió tercera, que siempre resulta fundamental para poder revertir este proceso, digo que ideológicamente no nos sentimos próximos y que además el propio profesor Salmínez había manifestado, ¿no es cierto?, que se sentía más identificado con Robertis, con la lista 1 que ganó, así que de manera que creo que esa situación no haría factible un triunfo en esta situación. Una vez confirmada ya la no presentación en segunda vuelta, ¿cómo piensan seguir trabajando desde este espacio? Bueno, eso es lo más importante, es decir, hemos constituido en tan poco tiempo un espacio de opinión de la comunidad universitaria muy importante, que tiene ideas, que tiene un proyecto hacia adelante y es trabajar en vista a las elecciones de decanos y por qué no a una próxima elección de rector. Yo creo que el grupo es muy importante, está constituido por miembros de toda la comunidad, así que creo que ha sido muy positivo desde ese punto de vista. Por último, profesor, han presentado la comunicación oficial, la nota en la junta, ¿tienen pensado reunirse con Robert y González? Bueno, si se da, pienso que sí, yo siempre estoy dispuesto a saludar y a reunirnos, o sea, hemos quedado así el día que yo lo felicité, de charlar sobre las propuestas que nosotros hicimos, así que seguramente que nos estaremos juntando. Más allá de eso, somos colegas de la institución y esas diferencias deben borrarse cuando ya la comunidad tomó una decisión. Gracias.